Buenas tardes vecinos y vecinas de Ponfarrada. El Ayuntamiento continúa trabajando para hacer frente a la crisis sanitaria que estamos atravesando, tomando medidas que van en la línea de intentar frenar, en la medida de lo posible, el avance del virus. También hemos tomado medidas para hacer frente a las situaciones de necesidad, de urgencia social, que esta crisis va a producir, está produciendo ya. Respecto al tema sanitario, hemos acordado que simplemente un cuadro de desinfecciones en diversos lugares de la ciudad. Para ello no sólo está actuando la empresa municipal del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, sino también los propios bomberos y la brigada de mantenimiento. Se están desinfectando los alrededores de aquellos lugares a los que se puede acudir durante estos días. También el hospital, los hospitales privados, los centros de salud, las residencias de ancianos y todos aquellos lugares que sean susceptibles de movimiento de gente y que por lo tanto pueda haber una concentración del virus. Por otro lado, dada la emergencia social que se va a producir, hemos aprobado hoy mismo un plan de emergencia social para que toda aquella persona que tenga algún tipo de necesidad social se ponga en contacto con el ayuntamiento. Los servicios sociales buscaremos una medida de ayuda inmediata a esas personas. Igualmente, dada la situación difícil que provoca el aislamiento domiciliario, hemos creado un servicio de atención psicológica al que podrán llamar los ciudadanos y ciudadanas que les resulte psicológicamente inaceptable o inasumible el confinamiento en sus domicilios para que reciban esa atención que sin duda les dará unos consejos que les ayudará a llevar mejor la situación. Así que seguimos trabajando, seguiremos trabajando y seguimos pidiendo a la ciudadanía prudencia, imaginación en los domicilios y mucha responsabilidad. Gracias.